Amigos de La Lata, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el unboxing de esta semana y tenemos una figura bien cool que me llegó a las manos en este viaje que hice hacia los diferentes parques de Disney y luego te encuentras unas joyitas bien cool y pues qué alegría que se mochen y que podamos nosotros compartir con ustedes Esta figura es una figura como de colección, es una figura de arte por así llamarlo es de la colección Showcase de Disney, por arriba tiene algo que dice Disney Traditions y una de las etiquetas te dice pues qué es lo que contiene, así es, es una figura de Stitch Hola, hola Una figura bastante artesanal que vamos a descubrir con todos ustedes está muy bien empacada porque pues es muy delicada vamos a ver con qué nos tapamos, si les gusta, si no, si vale la pena y nos tapamos con que tiene mucho unicel pasen un arma pulso cortante por favor vamos a abrirlo, aquí está con el unicel y el yures vamos por acá te quedemos al buen Stitch que ustedes déjenme decirles, ustedes deben de saber que justamente ahora me preguntaron, ¿cuál es tu personaje favorito? y ya con Disney que tiene como 4578 personajes es una pregunta bien difícil lo primero que se te venga a la mente y contesté Stitch, ese sería mi personaje favorito de Disney ¿y ustedes? Scar ¿tú? Elsa ¿tú Arthur? ¿a vez? pues bueno, Stitch, mira déjenme decirles por qué, que ahorita es el tipo en cuestión Stitch es, hagan de cuenta, como el abuelito de Deadpool todo lo que hizo Deadpool ahora de ser irreverente y de meterse en los universos y de hablarle a la cuarta cama y demás la campaña de presentación del personaje era Stitch metiéndose a todos los cuentos clásicos a todas las películas clásicas de princesas troleándolos a todos, a la bella, a la bella, y estaba muy chistoso este personaje, este extraterrestre, aquí lo tienen, es el buen Stitch y esta es, es como una figura de resina, ¿no? no es porcelana, sino resina pero tiene un nivel de detalle bien cool, o sea, las orejas así medias partidas esta parte del pecho, pues esto es como extra, ¿no? es algo como más como del artista y está leyendo un cuento, ¿cuál es? el patito feo, que bueno, en inglés es The Ugly Duckling y bueno, ahí está, ustedes ya saben que el patito feo, pues era en realidad un cisne y así se sentía, es parte de la película así se sentía el buen Stitch al principio como el patito feo, como que nadie lo entendía todo el mundo le hacía el feo y la etiqueta dice Disney Traditions y un texto que dice más o menos así Disney Traditions combina la magia de Disney con la festividad artística de Jim Shores, Herwood Crack que ha creado una nueva colección para celebrar los mejores momentos y esos recuerdos que van a pasar por los siglos y los siglos a ver, este es el buen Stitch y abajo, bueno, está como con los certificados de autenticidad dice, not a toy, o sea, no es un juguete no eres un juguete tú eres un juguete for decorative use only para uso decorativo solamente o sea, no sean inmaduros, no anden jugando con él, ¿no? nada más decoración entonces ahí está el buen Stitch y ahí está, hecho en China como era de esperarse y tiene su número de serie y toda la onda ¿cómo lo ven? ¿les gustó? es algo bonito para los que les gusta este tipo de figuras pues está bastante, bastante artística ahí lo tienen es el buen Stitch de Disney Collections solo, obviamente, para coleccionistas espero que les haya gustado este unboxing y que me dejen sus comentarios aquí les dejo los precios que hemos encontrado en algunas páginas de internet de lo que cuesta esta figura en el mercado por si ustedes quisieran hacerse de ella y que pues opinen qué tanto vale la pena ahí con su mechoncito sus garras tiene buenos, buen nivel de detalle el buen Stitch ahí la espalda también con la diferente tonalidad de azul yo soy Alex Mutiel pasenla chido suscríbanse y nos vemos en el cine bye chau 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 Gracias por ver el video.